Los socialistas se quedan con el centro histórico, en el centro histórico el metro ya estaba construido. De hecho el metro en Berlín es un metro histórico, es de principios del siglo XX, estaba ya todo construido. ¿Qué pasa con la división y sobre todo con el muro de Berlín? Que algunas de las líneas de metro actuales, de hecho la U8, la U6 y esta línea de S-Bahn que vamos a tomar ahora, que pasa por aquí, empezaban en Occidente, pasaban, cruzaban el centro y paraban, volvían a entrar en el lado occidental. Claro, los túneles del metro eran ideales y perfectos para escapar. Lo que hará la República Democrática Alemana es tapiar las estaciones de metro. A eso llamamos pues estaciones fantasmas. No es que no existieran las estaciones, es que el tren no paraba nunca. Reducía velocidad, pero nunca paraba a buscar pasajeros. Es que los pasajeros no podían ni entrar en las estaciones. Las estaciones existían, pero no se paraba a recoger a turismo. De hecho hay uno de los escapes también bien famosos en el metro de Berlín. Resulta que hubo uno de los trenes que, o el conductor lo vio, que saltaron dos personas. No sé cómo las personas llegaron a entrar en la estación de metro, pero saltaron dentro del vagón. Y el conductor los vio. Lo que hace el conductor es agacharse, agachar la cabeza y acelerar. ¿Vale? Como si no hubiera visto nada. Como si no hubiese visto nada. Y agacha la cabeza para que no le disparen. ¿Vale? Es para que nadie se pudiese escapar. Estas que veis aquí, por ser fronterizas, doblemente vigiladas. ¿Vale? El tren este que estaba escapando no estaba en una de las estaciones fronterizas. Y de hecho el conductor del tren lo que decía es que él tenía miedo a que al llegar a una estación fronteriza, o bien le desviaran el tren o le pararan y no dejaran salir. ¿Pero qué pasaba? Que las estaciones no tenían contacto con ellas, entre ellas. O sea, había dicho, igual que las torres, igual que las puertas de paso, no había contacto. Así que el vigilante de aquí no pudo avisar al vigilante siguiente que parara el tren y el tren salió al lado occidental con dos personas dentro. ¿Vale? También fue uno de estos escapes bien conocidos. El conductor es casi héroe estatal. En fin, esto es lo de las estaciones fantasmas. Vamos a ver unas imágenes de cómo era esta estación antes de la caída del tren. Aquí la tengo. Sí. Estas escaleras son las mismas que tenéis aquí arriba. Pues todo tapiado y vallado. O hace dos años, cuatro años, hubiese sido esto. ¿Y hasta cuándo estuvo esto tapiado y vallado? Hasta la caída del muro, hasta la mañana y nueve. Claro, cuando cae el muro de Berlín, en vez de reformar toda la estación o hacerla de nuevo, lo que hacen es restaurarla. Y mirad que se parece bastante a lo que era la estación principal. Algo que, o inicial quiero decir, algo que me parece como mínimo bien, ¿no? Es que esas estaciones al final son auténticas. Son de principios de siglo. Que antes os decía, la estación de Alexanderplatz, siempre que podáis reconocer este tipo de adoquines en las estaciones, son estaciones de principio de siglo, ¿vale? Sean del color que sean, los adoquines es lo que marca cuando fue construido. La gracia de estas estaciones, pues es que son como las de principios de siglo pasado y aún mantienen los cartelitos, las letras de estas góticas súper típicas de principio del siglo pasado. Los carteles son también, pues, originales de lentes. Hubo mucho trabajo, o sea, mucha oferta de trabajo para la gente, para el gobierno, digamos, para trabajar para el gobierno, y a dos municipales. Porque, ¿cómo arreglaban? O todo esto lo hicieron privatizados. Sí, claro. Todo privatizado. Bueno, o alguna cosa no. Lo que, por ejemplo, ayer estaba viendo también un documental que, claro, al gobierno le cuesta mucho más contratar, comprar todos los materiales que externalizar la operación, ¿vale? ¿Vale? Sí. Entonces es lo que se termina haciendo. Igual que las restauraciones de las casas y las construcciones. El gobierno se encarga poco, ¿eh? Se podría encargar... ...de sus contratos. Claro. Que esto es lo que está de moda en la administración pública. ¿Cuánto tiempo pasa desde la caída del muro hasta que estas estaciones funcionen? Bueno, no te lo sé decir exactamente. Igual empezarán a funcionar, pero tardarán como mínimo un par de años. Sí, sí. ¿Vale? Será todo de la década de los noventa cuando se restaurará todo esto. Eso es bien reciente, ¿eh? Porque el estado en el que está, es decir, después de 40 años de a 30 años de erradas... Claro, hay bastante trabajo. Mucho trabajo. Y ratas las que quieras. Y ratas las que quieras. Vamos a bajar por aquí.